Se aproxima el año nuevo y según los mayas este año va a ser el último Pero la verdad es que es un cambio de era y esta vez hablaremos de mitos y costumbres de este año nuevo Para que tu te la pases excelente este año Para empezar, los más famosos mitos que conocemos Sol, limpiar la casa para recibir el año Otro mito muy famoso para viajar es hacer la maleta e irte corriendo cuando sean las 12 Ahora, vengase Otro mito es barrer toda la casa de adentro hacia afuera, exactamente las 12 Ah, y no puede faltar el mito de la ropa interior El rojo por ejemplo, para el amor y la pasión Para la prosperidad, el dinero y la abundancia, el amarillo Para la paz y la armonía usar calzones blancos, que muchos de nosotros usamos calzones blancos Otro mito más son las uvas, 12 uvas y son 12 deseos, 12 campanadas Regar lentejas por toda la casa, ya que esta legumbre representa abundancia También la sale el ajo en las puertas para alejar las malas vibras Hay quienes dicen que estos mitos o cabalas pertenecen a los temores de nosotros La verdad es que quisiéramos controlar lo que pasa, para asegurarnos que la buena suerte llegue La verdad, ¿qué es lo que se pide con estos mitos? Salud, viajes, dinero, amantes, mujeres, de todo A ver y tu amigo, ¿cuáles son tus deseos para el año nuevo? Pon en práctica las costumbres que acabo de mencionar o las que sean de tu preferencia O mencióneme alguna que tu conozcas que no haya mencionado Pero lo importante, que donde quiera que te encuentres, todos hagamos la cuenta que reciba 5, 4, 3, 2, 1 ¡Feliz año! Después de todo esto quiero expresarles mis más mejores deseos Todo lo que hicimos en este año, mejorarlo el próximo Que la paz, la prosperidad y todo lo bonito que puedan hacer, vaya con ustedes Les deseo a toda la gente que me ve y se los agradezco mucho Un feliz año, feliz año amigos Mi nombre es Bangladesh y nos vemos a la próxima Para la paz y la armonía que muchos de nosotros usamos calzones blancos Pues los calzones blancos No, la cagué, ¿no? Pues un poquito A ver, otra vez Si amor, ya voy pa' ya, hombre, nomás termino de grabar, ya voy